Para apretar está la cosa ¿Lo viste, no? ¿Lo grabaste eso? No, no, estaba grabándote a ti y a la caña pero el salto no lo... Bueno, sí lo grabaste ¡Vaya jibarango el chaval! Ahora sí Tienes que salir fuera y bajar por los praos Pero eso ya es de la ñoña, ¿eh? La tablilla está ahí De la escalera para allá y en la ñoña Vaya jibarango el chaval, vaya gallo Con el 11, el 12 Tengo el brazo ya apetado Rétalo un poco Eh... Te vas a soltar, lo dejate de sufrir a usted Saqué siete con el caraballo y no lo anudé ni una vez más Encima es un anzuelo de baribas que abre, tío Ahora sí El fijo se levantan mucho por aquí se acaba de bajar el sobre me va a chiscar ya me mojo va para antes de grabarlo no se va a tirar hasta el agua me cago en 10 a la troncha no lo abarco paro eso 50 50